Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conjear de Anoche. Yo soy Jear y hoy les tenemos un programa bien, bien raro y les voy a platicar la historia de esto. Resulta ser que íbamos caminando por el panteón municipal de aquí de la ciudad de Celaya, Guanajuato y vimos una camioneta del municipio y en esta camioneta en la parte tercera de la carga había varios ataúdes, pero había ataúdes ya oxidados, ya viejos, ya abiertos. Me imagino que los estaban sacando del panteón municipal y entonces nos pusimos a preguntarnos por qué están sacando los ataúdes del panteón municipal y los cuerpos de esos ataúdes, ¿qué hacen con ellos? Entonces dije, pues voy a grabar. Y entonces yo les presento aquí a todos ustedes esta grabación que realizamos pasando por el panteón municipal donde está la camioneta del municipio con varios ataúdes para que ustedes lo vean aquí en Conjear de Anoche. Véanlo. Eso es que imagínate. Así. Y bueno, me van a decir qué pendejo este, cómo se pudo grabar de esta manera, la verdad es que teniendo tantos años de experiencia y salgo con estas mamarrachadas. Pues la verdad es que tienen toda la razón, pero es que la verdad yo estaba bien impresionado porque ver los ataúdes todos oxidados y todos viejos y decir, ¿y los cuerpos? ¿Qué hacen con los huesos, por ejemplo, que había en esos ataúdes? La verdad es que queremos investigar al respecto qué es lo que pasa, por qué es que sacan ataúdes del panteón municipal después de muchos años, ya no pagan lo que es el terreno, o no sé. La verdad es que lo vamos a investigar y vamos a presentárselos a todos ustedes. Mientras tanto, bueno, pues aquí está. Pero, ¿qué creen? No me lo van a creer, pero de rato, como que acabamos el video, pues vimos que la cajeteamos, entonces dijimos, pues vamos a regresar, este, pues para grabar. Ahora sí, bien, 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 la camioneta, pues ya no estaba la camioneta, nada más había unos escombros ahí y este, y pues ya, entonces pasamos por ahí y vimos esto. Señores, señores, ustedes, pues ahora sí que se los dejo a su consideración, juzguen ustedes mismos, yo se los presento, a mí la verdad me impresionó mucho porque no es ni de una ave, ni de un perro, ni de un gato, yo se los presento a todos ustedes, véanlo, ya ustedes júzguenlo, y aquí está para todos ustedes, señores, señores, encontramos esto en el camino, ahí estaba a un ladito de donde estaban bajando lo que son los ataúdes, y bueno, yo se los presento a todos ustedes, y juzguenlo ustedes mismos. Va. ¿Qué creen que me encontré caminando por aquí? Aquí afuera están sacando lo que son, este, ay, lo que son los, este, ¿cómo se llama? Aquí están los ataúdes, pero ve. Ay, acá lo veo. Es un hueso humano, güey. De un muertito, no sé qué parte del cuerpo sea. Híjole. Ahí se los muestro y ahí lo dejamos, no nos vamos a cargar con eso. Dale. Ay. Bueno, pues ustedes, ¿qué creen que sea? Realmente yo me quedé muy impresionado porque yo no había visto un hueso de ese, porque sí, sí se nota la diferencia cuando es de pollo o cuando es de algún perrito o cuando es de algún gatito o algo así. La verdad es que este se ve, híjole, yo no sé si sea de humano y que sea parte de los ataúdes que sacaron del municipio y que ya posteriormente volvimos a pasar al día siguiente o a los dos días y obviamente ya ni había ni escombros y ya habían barrido toda esa zona y ya no estaba el huesito ese. Entonces, ahí nuestros huesitos de esas personas o de nosotros cuando nos, no sé, me pongo a pensar, mejor me incineren para que me pongan en alguna cajita, en alguna iglesia o en algún nicho, no sé, pero imagínense, o sea, pues no sé, ahora sí que las creencias de cada persona, pero a mí se me hace así como que mis huesitos ahí tirados por el suelo y no sé, digo, ya estamos muertos y ya no sentimos nada, pero pues no sé, ahora sí que yo se los dejo ahí a todos ustedes, se los presento y la verdad es que sí me impacté por ver el huesito de, pues yo digo que sí es de alguna persona, de algún cuerpo que sacaron de los del municipio, de ahí del panteón municipal y bueno, pues yo se los presento aquí a todos ustedes. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Comenten aquí en la caja de comentarios su, pues su opinión al respecto de este asunto y este, y pues ya aquí se los presento y ya, pues ahí nos ponemos en comunicación aquí en Conjer de Noche. Y bueno, yo como siempre les agradezco su atención y preferencia. Muchísimas gracias. Yo soy Jer, cuídense mucho, pórtense bien y espero que a todos los que vean este programa les encante. Conjer de Noche. Bye. Chau. Chau.